complacidos de poder volver a compartir con ustedes una vez más bueno mi gente y el departamento de migración vuelve a frustrar decimos vuelve porque ya es la segunda vez o el segundo intento de salida del país por el ex procurador Jean Alain Rodríguez quédate hasta el final y te compartimos aquí todos los detalles si tiene impedimento o no o por qué pur y simplemente fue devuelto desde el aeropuerto junto a toda su familia si es la primera vez que nos escuchas te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones así podrás estar pendiente de todo el contenido que generamos y de inmediato pasemos a la noticia bueno mi gente y tras hacerse viral una fotografía de Jean Alain Rodríguez en el aeropuerto donde se identifica a parte del personal de seguridad que trabaja en el aeropuerto denominado CESAC que no es más que el cuerpo especializado en seguridad aeroportuaria y de la aviación civil provocó esto un revuelo en todas las redes sociales ya que este sería un segundo intento por parte de Jean Alain en busca de salir del país el ex procurador general de la república Jean Alain Rodríguez habría intentado salir del país recientemente hacia Francia junto a toda su familia la comunicadora Yulisa Céspedes manifestó que el ex funcionario lo que tiene no es un impedimento de salida sino una alerta de salida que no es que tiene bloqueada la salida sino que para poder salir tiene que hablar con el PETCA que es quien le tiene puesto la alerta a través de la dirección general de migración agregó que presuntamente el magistrado intentó ir a Francia a verificar un problema de salud visual junto a toda su familia lo que supuestamente arrojó la alerta a las autoridades impidiéndoles estos la salida según fuentes e informaciones que circulan en medios digitales y tradicionales este es el segundo intento de el ex procurador Jean Alain Rodríguez en busca de salir del país el pasado viernes fue el primer intento y el domingo el segundo intento sin éxito alguno queremos compartir con ustedes la información que brindara la comunicadora y periodista de investigación Yulisa Céspedes respecto al intento de salida de Jean Alain Rodríguez escuchemos y no se sorprendan si ustedes ven más arrestos y más allanamientos porque ya hay una cantidad de ex funcionarios que tienen impedimentos y que están siendo rastreados o monitoreados precisamente porque no se quiere que se borren pruebas que se amenacen testigos o posibles testigos dentro de ellos confirmo que si tiene un impedimento el ex procurador Jean Alain Rodríguez hay personas por ahí que dicen que no es cierto que no sé qué yo verifique con una fuente primaria es verdad lo que tiene no es un impedimento es una alerta de salida lo que antes le decían tirilla de migración que no es que tiene bloqueada la salida pero para salir tiene que hablar con el pepca porque es el pepca quien lo tiene puesto y es a través de la dirección general de migración y es cierto es como una advertencia y el magistrado ha hecho gestiones lo confirmo lo sé de una fuente primaria importante que hizo gestiones en el momento la semana pasada cuando quería salir del país con toda su familia supuestamente a verificarse de una situación de salud visual pero iba con toda la familia y esto para que le vieran bien los ojos generó la alerta de las autoridades y no pudo salir iba a salir en un vuelo privado se iba para Francia y se hicieron algunos intentos se hicieron algunos intentos para tratar de que se lo quitaran a Francia y quién paga ese avión Julissa él pero como pero las autoridades no le permitieron salir pero además de él hay otras personas que tienen la misma alerta de salida no es un impedimento pero además tiene una sombra legal porque se supone que los impedimentos los autoriza un juez estos están puestos directamente por el pepca precisamente para evitar que se vayan a sustraer de un proceso de investigación en el que se encuentran y luego entonces no vayan a aparecer como intentaba Jan Alain salir a un tema médico o intentaba fugarse déjamela saber aquí en los comentarios bueno ya ustedes pudieron escuchar las declaraciones que ofreciera la comunicadora Julissa Céspedes respecto a la salida del país o al intento de salida del país de Jan Alain Rodríguez miren una de las cosas que genera sospechas y como propiamente lo dijo la comunicadora incendió una alerta de las autoridades fue que éste intentara salir con toda la familia cuando él propiamente dijo que él iba a un chequeo médico que posiblemente sea un chequeo médico de rutina eso no le podemos decir lo contrario él está en todo su derecho aunque si también cabe hacer la observación ir a un chequeo médico a Francia es porque usted tiene billete o sea usted tiene mucho dinero para poder hacerlo y ustedes que me escuchan saben los duros señalamientos que se le han hecho a Jan Alain Rodríguez y a la pasada administración gubernamental incluso saben del caso que actualmente se está iniciando el proceso con la operación antipulpo ustedes saben quiénes son todos los involucrados ahí y lo que faltan pero bien ese no es el tema ahora mismo entonces otro dato que genera sospechas es que éste lo hicieran un vuelo privado en un vuelo comercial que también volvemos a repetir eso cuesta dinero mucho después que ese avión despegara de suelo dominicano el rumbo el destino pudiera ser quizás uno que ya se haya planeado en nada más no es en república dominicana que hay corrupción que hay mucha para hacer una isla tan pequeña pero en otros países también existe lo que es la corrupción y todo es posible tenemos que abrir el abanico de posibilidades y poner a volar la imaginación otro punto que genera sospechas es que éste en un primer intento se le devuelva de el aeropuerto y seguro que se le notificó respecto a la alerta que tiene impuesta por el PETCA en migración éste debió ir al PETCA de manera inmediata y decir por qué y a qué iba a salir por ejemplo solicitar el debido permiso para poder salir del país pero no va sino que vuelve a intentarlo porque muchos de los ex funcionarios no han despertado a que ya no tienen los privilegios que el poder le otorgaba a menos que Jan Alain lo que buscara era propiamente fugarse si esas eran sus intenciones lo estaba haciendo bien ahora si sus intenciones eran médicas como él expresó entonces debió solicitar el permiso y ya ahora las autoridades también lo que deben ya es de hacer es montarle una vigilancia a este hombre porque ustedes saben que los cuerpos de seguridad durante la noche en los aeropuertos es menor y vuelvo a repetir conocemos el nivel de corrupción que hay en la república dominicana y con billete que le bastante que tiene Jan Alain Rodríguez puede sobornar a quien sea para poder salir del país si es jugarse lo que quiere repetimos si es eso lo que quiere que él no lo ha dicho pero sus acciones verdad hacen que uno mire tenga que mirar hacia allá ya para finalizar Jan Alain Rodríguez le dio la palabra a la prensa en el momento en el que negó que esté buscando asilo en Francia para escapar de la justicia dominicana también negó que tenga un impedimento para salir del país Rodríguez dijo que este es su país y que pretende quedarse aseguró no tener ningún temor a la justicia bueno como lo dijimos en el transcurso en el desarrollo de esta noticia de que no es que tiene impedimento de salida sino que tiene una alerta de salida pero aquí tienes la caja de comentarios me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto a la vez a que te invito a que te suscribas y actives las notificaciones así podrás estar pendiente de todo el contenido que generamos y sin más por el momento será pues hasta la próxima